...de vacaciones, sobre todo porque cuando uno se va a ir de vacaciones, ¿qué quiere saber? Lo primero que mira en el teléfono, cuando estás mirando la tele, en el noticiero, a ver cómo va a estar el clima, ¿no? Es verdad, es así. Así que vamos a saludar a Juan Luis Pérez. ¿Cómo anda nuestro amigo? ¿Todo bien? Mis amigos, disfrutando de las vacaciones y matando mosquitos. Muchos mosquitos. Está dentro de los pronósticos, los vamos a empezar a incluir como un producto, un gráfico con mosquitos. Zona de mosquitos. Bueno, a ver, los que se van a tomar vacaciones en segunda quincena. Impresionante, muy parecida a la primera. Hay solamente marcados tres episodios de muy poquitas precipitaciones, los que nos quedamos al sur, porque en el norte la situación es absolutamente diferente. A pesar de que tenemos un país de 500 kilómetros de largo, estamos divididos en dos partes, al norte del Río Negro y al sur del Río Negro. Al norte del Río Negro, no sé si lo recomiendo irse de vacaciones, pero al sur va a estar re tranqui. Decíamos, hay tres episodios marcados, uno para mañana que empieza media mañana, pero son poquitos, son 3, 4 milímetros. Otro para la siguiente semana y otro para el 20 y pico, o sea, más o menos a uno por semana. Así que van a estar distanciados como para que se pueda aprovechar del buen clima. Van a estar distanciados, como decía un amigo mío, que llueva de noche y de día sol y moscas. Más o menos está ocurriendo eso, o sea que se va a disfrutar plenamente esta segunda quincena. Y primera quincena de febrero, que yo me la tengo reservada. Sí. Así que estoy tratando de correr, amontonar todos los episodios donde no me molesten y para tener la primera quincena de febrero disponible. En materia de temperaturas, porque viene siendo raro hasta ahora el año. Un día mucho calor, al otro día más fresquito. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a seguir la cosa? Bueno, decíamos, te acordás que decíamos al principio de este año que es un año muy loco. Es un verano que se va a presentar alternando días disfrutables con episodios como los que hemos tenido de tormentas. Inclusive esta que mencionábamos de que va a ocurrir en el norte con mucha actividad severa. O sea, posibilidad inclusive de granizadas, todo ese tipo de cosas. Nada que ver con el sur en donde todo va a descargar antes de cruzar el río Negro. Y viene en esa dirección. No, un verano que viene transcurriendo. A pesar de que tenemos un niño ya con número 2, que es un niño grandecito y que va a durar hasta por lo menos marzo o abril. Se vienen sucediendo los episodios tal cual lo habíamos más o menos previsto que iba a venir ocurriendo. Traducime para los que no manejamos tus términos, también un niño 2, ¿qué significa? Bueno, un niño siempre, veníamos de una niña, vamos a empezar al principio, tuvimos 36 meses de sequía gracias a una niña. O culpa de una niña. Ese fenómeno cambió, cambió de signo, se volvió positivo. Y cuando el niño se vuelve positivo aumentan la temperatura y las precipitaciones. Entonces, de acuerdo a la magnitud de ese número que oscila entre menos menos 5, o sea, menos 0,5. Entre medio positivo y 2 es un número alto. Y estamos con un niño 2. Eso significa que los sesgos que deja en temperatura y en precipitaciones son importantes. Pero está pegando en el norte, no tanto con nosotros. Pero igual se marca. O sea, déficit hídrico terminó, precipitaciones abundantes y copiosas, ya más o menos no tenemos más problemas de agua. En prácticamente el 80% del territorio está cubierto, pero afecta un poco el veraneo. La tormenta, la lluvia que se pronostica para mañana, decías que entonces por acá, por el sur, no es para preocuparse, ¿no? No hay alerta. Por el sur no hay problema. El problema es en el norte. El norte es donde se presentan esos episodios muy violentos. Pero acá en el sur, muy tranqui, va a ser de muy cortita duración. Yo creo que ya los que se levanten tarde ya ni siquiera la van a ver. Ah, o sea, para las primeras horas de la mañana. Media mañana. Justo media mañana, justo a la hora del móvil. O sea que mañana me mojo. Sí, mañana, mañana. Para agua. Para agüita. Para agüita, pero está bien, todo bien. ¿Y de tarde? De tarde yo creo que ya se va a poder hacer playa de vuelta. Ah, perfecto. O sea, un episodio bien cortito como para mojarte y seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y me imagino, la verdad que le trajiste buenas noticias a los que nos están viendo y los que están por acá también, porque los que están trabajando cuando está lindo, después que salís de trabajar, se presta para ir a tomar un matecito a la Rambla, hacer alguna cosa al aire libre, si acompaña el tiempo, ¿no? Va a estar perfecto para todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Por favor, un abrazo para todos. Chau, piso. Bueno, nosotros cerramos desde acá y volvemos con ustedes. Yo vuelvo en un ratito. Nadia, pará, un momentito. Nadia, ¿me escuchás? Sí. Lu, te quería hablar algo. Sí, te escucho. El tema del viento, ¿no? Que ha sido una constante durante toda esta temporada. Si va a seguir tan, tan ventoso o calmo. Ya te lo averiguo. Ya te lo averiguo. Quedate ahí. Me consultan desde el piso. El viento. Lucía, no aguanta más el viento. ¿Va a seguir o no? Le chicotea la arena. ¿Qué pasa con el viento? Yo tampoco, porque me peino de mañana. Y se me va el brazin. No, no, pero está lindo. Un vientecito así suave como para poder dormir. Sí, en la plaza es como esa arena, pero... En la plaza, claro, en la plaza. En la mitad para que no se te huele el cabello. Pero sigue así ventosa la cosa. Sí, sigue con estos vientitos. Pero no está tan ventoso, está re lindo. Hoy. Pero de tarde está bravo. Bueno, se incrementan un poquito, pero no lo digas. No lo digas. Bueno, gracias. Bueno, lamento, lamento que las noticias son buenas, pero no tanto el viento. Hoy no hay, pero va a continuar. Joca, Joca, que te va a cuidar con la sombrilla, ya la vamos a ver corriendo en la plaza. Joca, sojo con la sombrilla. Manden fotos, por favor, si lo ven. Claro. Si lo ven con la sombrilla volando. Captura. Arroba desayunos informales. Ahí nos pasan las fotos. Por favor, se lo pedimos. Bárbaro, gracias. Gracias, Juan Luis. Abrazo grande. Chao. ¿Para qué?